Mercedes-Benz Bank da un paso más hacia el transporte libre de emisiones de CO2. Al igual que la gama de furgonetas medianas Vito y las grandes Sprinter, el segmento de las furgonetas compactas ya dispone de sus variantes 100% eléctricas. La furgoneta EZ-Time sale al mercado en versión furgón con dos longitudes, la versión larga de 4.498 mm y la versión extralarga de 4.922 mm y en versión Tourer para el transporte profesional de pasajeros, inicialmente en versión de cinco plazas y a finales de año extralarga con siete plazas. Dependiendo del modelo, la autonomía va desde los 280 hasta los 284 km en ciclo combinado. Esto satisface las necesidades de los clientes profesionales que utilizan a diario este tipo de furgonetas para mensajería, transporte y entregas en áreas urbanas. En las estaciones de carga rápida, la batería de 400 kWh se carga de 10 al 80% en 38 minutos con el cargador opcional de 75 kW. Una puerta corredera de apertura amplia y una altura baja del umbral de carga de 57 cm permiten un acceso conveniente al interior y una fácil carga del vehículo. Como las puertas correderas son particularmente prácticas en espacios de estacionamiento estrechos, una segunda en el lado izquierdo está disponible en opción. El compartimento de carga también es fácilmente accesible en la parte trasera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!